Patria, veinte mil años, patria, madre, por la vida y la muerte Sangarás por la carne y el alma, por el cielo y el mar, el azúcar, la sal Por el indio que espera con la piel reseca la resurrección Estimados televidentes, nuevas voces se suman a Convergencia 21 En esta oportunidad nos acompaña Edgardo Robre, bienvenido a Convergencia 21 Gracias por tu invitación, por favor Edgardo, recordemos que es profesor del área de administración Muy relacionado con todo lo que vamos a abordar Y a su vez, también es un gran gusto y honor Me acompaña Claudio Fernández, periodista local y regional Conductor en FM 106.5, FM Líder Claudio, muy bienvenido a Convergencia 21 Gracias Jorge por la invitación y bueno, obviamente para mí también es un gran gusto Bueno, por la invitación y poder hablar de estos temas Y justamente hablar de estos temas Abordaremos en esta oportunidad la disertación, la ponencia que brindó el contador público nacional Jorge Milton Capitanche Tal vez ustedes se sorprendan el porqué Es de recordar para aquellos que no vieron desde el comienzo Los programas que todo este encuentro sobre la construcción de una Argentina El pensamiento nacional entre dos bicentenarios Se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades En la Universidad Nacional del Nordeste Y justamente el contador Milton Capitanich se formó académicamente allí Y además tiene la formación de posgrado una maestría en Economía y en Ciencias Políticas Además tiene otra maestría en Administración y Políticas Públicas Muy sucintamente porque es larga la trayectoria política y los puestos de real envergadura que ha llevado adelante Simplemente voy a mencionar que fue senador nacional por la provincia del Chaco Fue gobernador de la provincia del Chaco Y actualmente jefe de gabinete de ministros en el gobierno de la nación Los invitamos entre todos cordialmente a escuchar esta ponencia ¿Comenzamos? Adelante Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas Muchísimas gracias Gracias Miguel Yo siempre tengo un chiste con Miguel Fernández Porque Miguel ¿Hace cuántos años yo soy director del diario? ¡80! Pero ya te digo Los gobernadores pasan y el director del diario Norte queda Entonces Es la referencia obligada Y entonces Pero así es Quería agradecer especialmente a Fernando Porta y Aldo Ferrar La verdad es que Dos anocuciones hectaminarias, excesas, cargadas de contenido Muchísimas gracias Porque la verdad es que Muestran una visión desapasionada Muy clara, muy precisa, muy contundente Muchísimas gracias por aportar esto A este foro de una nueva independencia Así que quiero agradecer a Teresa Quiero agradecer a Ricardo A Tete Porque realmente me pareció una excelente idea Les agradezco muchísimo que sea resistencia Nuestra casa Esta universidad El primer lugar del debate Esto tiene Una simbología muy particular Que es abrir Un debate y una discusión Respecto a un periodo De nuestra historia argentina 2010-2016 En donde celebramos El bicentenario de nuestra patria Por eso creo que es muy trascendente este hecho Frente a lo que dijeron ambos Voy a tratar de buscar un camino intermedio De hablar Porque uno tiene que sintetizar esto en 25 minutos Lo cual es ciertamente complejo Pero me parece que es importante ver Primero Cómo nosotros visualizamos el mundo de hoy O sea, escenario internacional Desde el punto de vista político, económico y social Escenario macro-regional Desde el punto de vista político, económico y social Escenario de la República Argentina En primer lugar Nosotros hoy Tenemos un mundo Esencialmente injusto Hay una característica esencial De la humanidad Vivimos un mundo Con injusticia social internacional ¿Por qué se da esa condición? Porque tenemos un sistema político Que presenta Casi en el 50% de la población mundial Que vive en sistemas no democráticos Por diferentes características Cultura e identidad 25% con limitaciones al ejercicio De la participación ciudadana activa Tan solo el 25% de la población mundial Podemos asimilar a un sistema democrático De representación popular Y en ese contexto Una discusión y un debate Respecto a los niveles de injerencia De grupos mediáticos y económicos Respecto a la capacidad autónoma De decisión de los gobernantes Entonces Tenemos un sistema político Marcadamente precario Producto de la incidencia activa De los grupos económicos y mediáticos Poderosos más concentrados Entonces Lo que nosotros observamos Es la conclusión muy clara Un mundo en tensión Un mundo en conflicto Un mundo en debilidad institucional permanente Un mundo con conflictos raciales Étnicos, religiosos Un mundo en donde objetivamente Necesitamos la construcción de líderes Que tengan características esenciales Pero no solamente líderes políticos Sino líderes políticos, económicos, sociales O sea, actores del sistema institucional Que garantice la construcción De institucionalidad relevante ¿Y esto qué significa? Bueno Señoras y señoras televidentes Comienza el contador público nacional Jorge Capitanich Con las siguientes palabras Como visualizamos el mundo de hoy Es un escenario político, económico y social En un escenario macro regional Y en un escenario de la República Argentina Tengan en cuenta que nos está ubicando En el contexto internacional Para abordarnos y llevarnos Al contexto de lo que ocurre en la nación Y les recuerdo brevemente Nos dice Vivimos en un mundo esencialmente injusto Vivimos en un mundo De injusticia social A nivel internacional Tenemos un sistema político En el cual el 50% De la población mundial Vive en sistemas no democráticos Además agrega Un 25% a la población mundial Por fuera de la participación ciudadana activa Y sentencia Solamente un 25% a la población mundial Accede a sistemas democráticos La verdad Que cuando escuchamos Todas estas palabras Verdaderamente nosotros Deberíamos empezar a replantearlo Muchas veces como sociedad ¿De qué nos estamos quejando? Claudia Es verdad Es decir Sorprende un poco Los Digamos Bueno Los que alguna vez Hemos escuchado a Capitanich En otros momentos también Conocemos que Maneja perfectamente El mundo en cifras Digamos La economía Las estadísticas Y esto que Realmente Expone En esta primera parte Nos deja un poco perplejo Es decir Pero En realidad Creo que no hace otra cosa Que reflejar Precisamente Lo que vive el mundo Cuando habla de un mundo injusto De un mundo Con injusticia social Con injusticia económica Y con todas estas cosas Realmente Creo que Rápidamente Tendríamos que Pegar una mirada Y también Creo que lo hace Un poco más adelante De cómo es La cosa en Argentina El hecho de no vivir En Por ejemplo De que el 50% De la población mundial No vive En sistemas democráticos Bueno Evidentemente Nos está dando Un pantallazo De que la gente El 50% De la población mundial No sabe Lo que es Votar a sus representantes Exacto Gobernantes Algo que sí Por suerte Nosotros Hace 30 años Ininterrumpidamente Lo venimos haciendo Y Creo que Tendríamos que valorar Precisamente El sistema democrático Y la libertad Con la cual En Argentina Nos podemos mover Fundamentalmente Yo pondero eso Porque por ahí Se escuchan Algunas críticas Si falta libertad De expresión Y resulta que Vemos en la televisión Que todo el mundo Dice lo que quiere Y se llega hasta Los insultos Por ejemplo A la figura presidencial Y nadie dice Absolutamente nada Es más Vos recordarás Que Se ha llegado Al extremo De que las autoridades Del gobierno No pueden responder Por calumnias E injurias O sea Que directamente Les pueden decir De todo Que ellos No pueden llevar adelante Una acción legal Edgardo ¿Qué nos puedes comentar Por favor De toda esta Crudeza De realidad Internacional Con la que nos ha estado Comentando Tanto el contador Capitani Acá como Quien nos acompaña En la mesa de hoy La verdad que A lo largo de la historia De la Argentina Sobre todo Si suscriptamos Los últimos 30 años Experimentamos La crueldad Del mundo Más allá De la democracia Y el tipo de democracia Que tenemos Hoy en día Siglo 21 Esta visión Que nos deja Capitanich Sobre Cómo está La actualidad A nivel mundial Nos deja Bastante Por así decirlo Fríos Perplejos A la realidad De los números La Argentina Hoy en día Yo creo que Padeció Demasiadas Demasiadas crisis Demasiados Demasiados Cuestionamientos Y a partir De la continuidad De la democracia Que nos costó muchísimo Logra Construir Un modelo Un modelo Aparte Que podría ser Considerado Como una Construcción Heroica Basada En las En las Características Culturales Que tenemos Nosotros Los argentinos Este modelo Es el que Proporciona Tratar de pasar De una Democracia Participativa A una Democracia Popular O sea Es un modelo Inclusivo Que lo que Permite Es justamente Llegar A todos Los sectores Y Tratar de que Todos los sectores Participen Activamente En la democracia Sin dejar a nadie Afuera Cosa Que No se dan Todos los países Y de lo que Podemos estar Orgullosos Correcto Permitimos Un momento Porque hay un Dato Que no quisiera Que se pase Por algo De las Palabras Del contador Capitanil Como de Claudio Como de Edgar Que nos Acompaña Siempre Tengamos 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 Presente Señora Señor Televidente Que atrás De esos Fríos Datos Estadísticos Hay seres Humanos Concretos Hay familias Concretas A veces A veces A veces Objetivamente Vemos Los análisis A nivel Nacional Internacional Que son Todos números Cuando se habla De la pobreza La pobreza Extrema Cuando se habla De la marginalidad Cuando se habla De las tasas De desempleo Todo eso Que ocurre En el mundo Recorremos Que hay seres Humanos Que lo padecen Me parecía Importante Muchachos Porque si no Queda todo Como una mirada Muy fría Muy analítica Me pareció Importante Rescatar Ese valor Humano Nos continúa Diciendo El contador Capitanil La injerencia Directa De los grupos Económicos Y mediáticos Sobre los gobernantes Y nos dice Vivimos en un mundo En tensión En conflicto En debate Institucional Permanente Con conflictos Étnicos Raciales Y religiosos Y nos aclara Necesitamos líderes Con características Esenciales En lo político En lo económico Y lo social Que sean actores Del sistema Institucional Que garanticen La construcción De institucionalidad Relevante ¿Qué expresiones Que nos aporta? Realmente Y pensar Que En esta década Que ha pasado De Néstor Kirchner Para acá Evidentemente Tanto Néstor Kirchner Como Cristina Kirchner Han sido Dos líderes Que Se han ido Digamos Eligiendo como líderes En base A mucho De lo que pone Capitaliza Y un cierto Liderazgo fuerte Un liderazgo Que represente A los intereses De la mayoría En definitiva No de las minorías No de las minorías Poderosas De las cuales Digamos Estábamos acostumbrados A que incidan A que por una etapa De un diario Se cambiaba un gobierno O se cambiaba un ministro O se Digamos O se influía Precisamente En las decisiones Decisiones gubernamentales Que atañen A todos Es decir A todos los sectores De la Argentina Porque como vos decías Detrás de toda Esta fría estadística Hay seres humanos Tan seres humanos Como nosotros Como la gente Que está mirando En este momento Entonces Es decir La decisión De un presidente Digamos Tiene directa incidencia En la población Que está compuesta Por seres humanos No por cualquier cosa Y entonces Por eso Evidentemente Los liderazgos Son tan importantes De que Representen Los intereses De la mayoría Y de aquellas mayorías Que muchas veces Han sido representadas Por el voto Pero los gobernantes Le han dado la espalda Entonces Por eso El conflicto permanente Está evidentemente En que las corporaciones Tanto Empresariales Como mediáticas Como lo dice El contador capitalista En su alucinación Acá en Argentina También Se nota Y se ve Que hacen una fuerza Tremenda Tremenda Diariamente Lo podemos dejar ahí Como latente Picando Porque lo vamos a retomar Ya en un momento Este tema Pero es como Un pantallazo Para empezar A vislumbrar Como viene el tema Edgardo Por favor ¿Qué nos puedes comentar? La verdad que A partir de la llegada De la democracia Nos dejó Un país Fuertemente Concentrado Fuertemente Injusto Y que a partir Del 25 de mayo De 2003 Pongamos la fecha Porque corresponde Empezó una etapa A la historia En donde el protagonista Ha sido El pueblo El pueblo Que se representa Que delega Esa soberanía A un gobernante En este caso Este gobernante Que tiene las características Éticas Ideológicas Correctas Para poder Llevar a cabo La concreción De los derechos Y llevar Los intereses Del pueblo A lo más alto Arranca Un proceso De Emancipación De intereses De llevar De concretar De incluso También Llevar a cabo Una política económica Acorde A lo que va A lo que va Aconteciendo Y por sobre todo Tomar Tomar Directamente Lo que es Las necesidades Del pueblo En base a lo que En la actualidad Se le estaba exigiendo Esta figura Que son los líderes No solo es el presidente Hay muchos detrás de él Que también Llevan a cabo Los Llevan a cabo Los mandatos Del pueblo Es algo Por así decirlo Una etapa Inédita En lo que va De esta parte De la democracia Porque Por primera vez Pudimos ver La cara Realmente De las Corporaciones Y como actúan En el caso De las Corporaciones Mediáticas O las Corporaciones Empresariales Como bien se refirió Claudio Son Fuerzas Que no hacen Un contrapeso Sino que generan Más bien Un golpe Institucional Elgardo Te pido la palabra Un momento Porque Estas conversaciones Que tenemos siempre Cuando nos visitan Distintos interlocutores Acá Al programa Van surgiendo Distintos conceptos Elementos Del mismo diálogo Y estamos hablando De líderes De liderazgo Y hay un detalle Que está Íntimamente relacionado Entre el ejercicio Del liderazgo Del poder Y El poder Mediático Que ustedes Habrán notado En general Que cuando Se la cuestiona La señora Presidenta De la nación Doctora Cristina Fernández De Kirchner Siempre Se hace Locución A esa imagen De una reina Como si esto Fuera una monarquía Y esto Van a notar Que no es casual Esto no es gratuito Nosotros vivimos En un sistema Republicano Representativo Y federal Elegimos autoridades Y se muestra Como antítesis Toda esa figura Del monarca Por la concentración Del poder Y todas las desviaciones Que han tenido Algunas monarquías Que llevaban A la tira Mía Entonces claro Si quiere crear Una pseudo imagen De que ejercitar El poder Es ser un tirano Y no es así Yo Les recuerdo A todos los televidentes Que es conveniente Leer una obra Que es el antecedente De la constitución De los Estados Unidos Norteamérica Y que a su vez Es la base De nuestra constitución Nacional El federalista Yo les sugiero Tómense la molestia Búsquenlo Está en internet La obra de Hamilton Jai Y Nelson Dos de ellos Fueron congresistas Norteamericanos Si ustedes leen Y comprenden El federalista Se van a dar cuenta Por qué la constitución De los Estados Unidos Como es Es una constitución Liberal Por lo tanto Esa obra Que es la base Es anterior A la constitución De los Estados Unidos Y es anterior A lo nuestro Esto no es Un dato menor Las cosas no son Porque sí Ni por el libre arbitro Bueno Quería hacer una aclaración Porque yo en la presentación De Edgar Lo presenté Como profesor De administración Y sos docente En el área de Economía Economía Muy bien Hecha la aclaración Las disculpas del caso Podemos continuar muchachos Porque vamos a introducirlo En algo que yo le denomino Una descripción general Y lo plantea Con una pregunta ¿Y esto qué significa? Se los dejo pendientes ¿Qué les parece? Cómo no ¿Cómo no? Significa Primero aceptar Que las sociedades modernas Son complejas Dinámicas Son Exacerbadamente demandantes Y marcadamente intolerantes Las sociedades democráticas Influidas por La más media permanente Implica La intolerancia Como factor Restrictivo Para la estabilidad Política del sistema Y para la ratificación Objetiva De los liderazgos Entonces En ese escenario De sociedades complejas Dinámicas Cambiantes Exigentes Y demandantes E intolerantes A los fracasos En términos de acción Uno debe Anteponer Una concepción Filosófica Ideológica De liderazgo Un liderazgo Que reúne Y combina Por lo menos Tres condiciones O tres atributos La ética En el sentido Deberiano De la convicción Y de la responsabilidad La estética Como continente De la ética Y la poética Como la verbalización De la palabra hablada Pero con la capacidad De construir Empatía Desde el punto de vista social Para compartir Un proyecto político Económico Social Un proyecto de país ¿Qué significa ética Bueno, muy bien Y cuando nos habla Y esto ¿Qué significa? Se plantea Significa Aceptar Que las sociedades Modernas Son complejas Dinámicas Exacerbadamente Demandantes Y marcadamente Intolerantes En aquellos líderes O conductores Que no cumplen Las pautas De campaña Esto no es un dato menor Ante este cuadro De situación Uno debe Anteponer Una concepción Filosófica Ideológica De liderazgo Que reúna Tres condiciones O atributos Y nos menciona Brevemente Ya lo vamos a abordar Detenidamente La ética De la convicción Y de la responsabilidad La estética Como contingente De la ética Y la poética Como resignificación De la palabra Hablada Y con la capacidad De construir Empatía Desde el punto De vista social Para compartir Un proyecto político Económico Social Un proyecto de país En particular Vamos a retomar Que las sociedades Modernas Son complejas Que demandan Y nos va anticipando Vamos vislumbrando Que aquellos Que militan En política Y van a llegar A puestos claves Como en este caso La conducción De una provincia La conducción De un país Tendrá que valorar Y tener en cuenta La ética La estética Y la poética ¿Qué nos puedes comentar Con respecto a esto Claudio? Hay algo muy interesante Que dice Capitanich Que digamos Se debe convertir En acción El gobernante Es decir Digamos Debe convertir Todo esto La ética Como contingencia De la estética Y después La poética Que significa La verbalización Significa Que cuando Es decir Cuando un gobernante Habla Le habla a la gente Ahí estamos hablando De la poética Le está explicando Claro Es decir Que es necesario Que el presidente O quien gobierna Como vos decías O es decir Un municipio O una provincia O el país Hable Le hable A su gente ¿No es cierto? Pero eso se debe Convertir en acción En las acciones Que llevarlo a la acción Las acciones de gobierno Es decir Las acciones de gobierno Que te permiten En definitiva Este El voto popular El voto que la gente Te confió Es decir Si vos no haces nada Como gobernante Sos un fiasco Total Pero Es decir La gente Te vota por algo Para que hagas cosas Y El conflicto Permanente Que hay Lo vivimos hoy En Argentina Es decir Digamos Las decisiones Que toma el gobierno De la nación Por ejemplo Son discutidas Permanentemente Por otro sector De la Argentina Y vivimos En sociedades Complejas Evidentemente Porque Digamos Hay un sector De la población Que se ha visto Altamente favorecido En los últimos tiempos Sin embargo Igual discute Discute Todo el tiempo Demanda Demanda Cada vez más Y a veces Hasta se pone en contra Del gobernante Que tomó Una decisión Que es la justa Y la aceptada En definitiva Y esa es la acción La acción Que debe llevar a cabo Un gobierno Para desarrollar Políticas Que en definitiva Vayan En beneficio Del pueblo Que es lo que Más o menos Estamos viviendo Actualmente Creo que más adelante Seguramente Vamos a analizar En definitiva Cuando En la Argentina Se ha vendido Más autos Se ha vendido Más electrodomésticos Entonces Eso seguramente Creo que más adelante Capitalismo Menciona Pero Realmente Esa es la acción Es decir Evidentemente El gobierno Ha pasado El gobierno Tanto de Néstor Como de Cristina Han pasado a la acción Al terreno Donde hay que accionar Con políticas Que favorezcan Precisamente Al desarrollo De la Argentina A un desarrollo Que a veces Algunos denominamos Desarrollo sustentable ¿No es cierto? De un país Y hoy Como que se están Preparando las bases Para el futuro Y todavía Algunos que Obviamente No lo ven Demasiado a esto Y lo discuten Lo discuten Porque además Ven tocado Sus intereses Claro Claro Hay una parte Que ya Va a llegar Y lo vamos A desarrollar Ese tema Lo menciona Desde otro lado Yo se lo voy A plantear De esta manera La diferencia Que hay Entre el poder Legal Y el poder Real Se los dejo Planteado Simplemente Porque esto Cada vez A nivel de concepto Lo profundizamos Más Elgar ¿Qué podés Compartir con nosotros Con respecto A todo esto De la Estética De la ética Y de la Poética Y de estas Ideas Que se plasman En hechos Concretos En nuestra Realidad Cotidiana Yo creo Que fue Uno de los Grandes Problemas De la Política Pasada De la Política Que se fue El carecer De estas Tres Cuestiones ¿Por qué? Porque terminamos Diciendo El político Dice Lo que no hace Entonces Ya a partir De ahí Estamos Haciendo Una falta A la ética Y por lo tanto Estamos usando Una poética Para transmitir Algo que no Hacemos No somos Y que no Lo vamos a hacer A partir De 2003 Lo decimos Concretamente Con el gobierno De Néstor Kirchner Con la llegada Del pueblo Al gobierno Se da Lo que Lo que es Una Un equilibrio Una concordancia Una simetría Entre lo que se dice Y lo que se hace Eso hace A un político Honesto ¿Por qué? Porque por ahí Hay gente Que se queda Con ciertos Políticos Con un referente De honestidad En donde Pasó su periodo Y no pasó Absolutamente Nada Y lamentablemente Por ahí La historia Argentina Tiene De esos Personajes Y vos te acerclarás Edgar Disculpa La interrupción Ese momento Histórico Terrible En la Argentina Que se pedía Que se vayan Todos Que justamente Es la síntesis De todo lo que vos Estás comentando Se llegó A un extremo Que se vayan Todos Y esos políticos Que mencionas Que todavía Siguen dando Vuelta Algunos Si yo creo Que La verdad Que está Mucho Yo creo Que a partir De ese momento Se dio Una transformación Social Donde Un líder Como fue Néstor Kirchner Empieza A protagonizar Por medio De acciones Concretas Y la verdad Que por ahí En campaña No lo notábamos Así Pero a raíz De cuando Empezó a hacer Se generó Realmente El enamoramiento Del pueblo Hacia su Política Y hacia ese Político Lo que hoy Generó Por supuesto Que hoy estamos Debatiendo otra cosa No estamos debatiendo Si pagamos la deuda O no No estamos debatiendo Si comemos Si pedimos Que el desfauro Hoy estamos Debatiendo otras cosas Y yo creo Que es necesario Entender Sobre todo A la comunidad Que más allá De los insultos Más allá De la mentira Y la falacia No estamos discutiendo Si abolir o no Ciertas cosas Estamos tratando De sembrar Y construir La plataforma Para una discusión Democrática Participativa En donde todos Los sectores Tengan voz y voto Lo cual es difícil Y por ahí Cuando miramos Lo que decía Capitanich De que el pueblo Es intolerante Impaciente Hay que tener en cuenta Que lograr un país Desarrollado Lleva muchos años Y hay que tener Aciertos Y virtudes Y cuesta muchísimo Construirlo Y es una construcción Colectiva Y por eso Básicamente Eso es lo que se prepara Que es lo que se refería Claudio Tratar de construir Una base Para saltar A ser un país Desarrollado Y otro dato Que también va surgiendo De este diálogo Junto a ustedes Y para usted Señora Señora Televidente Que sigue el programa Recordará Que Mempo Yardinelli Se está En tu hincapié Con el tema De los usos Del lenguaje El contenido De las palabras La nueva Significación De los conceptos Que mencionó En este caso El filósofo Ricardo Foster Y a su vez La complejidad De la definición En términos económicos De soberanía Política y económica En tiempos de globalización Del doctor Aldo Ferrer Surge La complejidad De ciertos temas De ciertos conceptos Y nosotros Debemos abordarlo Porque consideramos Que es Lo inherente A todo este proceso Ya no se puede Seguir Desde la mirada Superficial Y liviana La falta de compromiso De todos los actores De la sociedad Tenemos que empezar A abordarlo De una mirada Más profunda Para que no nos vuelvan A suceder Esos errores Que durante décadas Como generaciones Hemos vivido En la historia Política, económica Y cultural De nuestra República Argentina Jóvenes Continuamos con la Ponencia Del contador Capitanich Nos va a hablar En este caso Ahora en particular De la ética De la convicción Y de la responsabilidad Vuelve a profundizar El tema De la ética Lo escuchamos ¿Qué significa Ética La convicción Y la responsabilidad Las sociedades Modernas No aceptan Un gobernante Que se elija El líder Y que sea Empleado De las empresas Multinacionales O del sistema Financiero O que responda A intereses Que no sean De la voluntad Del pueblo Porque eso Es lo que se discute El líder Administra Poder Y el poder En una sociedad Organizada Implica La administración Del Estado Y el Estado Es administrado Por un gobierno Y el gobierno Es elegido Por la voluntad Popular Entonces El poder Tiene una interacción Entre lo visible Y lo invisible Lo visible Es poder Democrático Es poder Surgido De la voluntad Popular Por un periodo Determinado De tiempo Para hacer cumplir Lo que el voto Popular Depositó En la confianza De ese líder O de ese gobernante Pero hay otro poder Un poder oculto Un poder Mediático Un poder No elegido Por la voluntad Popular Y en esa interacción Surge el problema De cómo ese liderazgo Puede asimilar La ética De la convicción Como decía Néstor No dejar las convicciones En la puerta De la Casa Rosada Y ahí es donde El líder debe demostrar No solamente Convicción ideológica Filosófica Y política Sino capacidad Para transformar Ideas en acción Porque ideas Tenemos todos El problema Es cómo transformar Ideas en acción Y en esa concepción De la ética De la convicción También implica Ética la responsabilidad Es dedicación Esfuerzo Compromiso Vocación Para cambiar Esa ética Muy bien Nos habló De la ética De la convicción Y de la responsabilidad Las sociedades Modernas No aceptan Un gobernante Que se erija En líder Y que sea Empleado De las empresas Multinacionales O del sistema Financiero O que responda A intereses Que no sean Del pueblo Esto es lo que Se discute El líder Administra poder Y el poder En una sociedad Organizada Implica la administración Del estado Y el estado Es administrado Por un gobierno Y el gobierno Es elegido Por la voluntad Popular Por lo tanto El poder Tiene Una interrelación Interrelación Entre lo visible Y lo invisible Yo algo Les mencioné Poder legal Versus Poder real Lo vamos a ir Desvelando ¿Qué les parece El planteo Que nos deja La atente Acá Capitanich Realmente Introduce Una discusión Interesante Muy interesante Porque Bueno Y creo que Siempre Volvemos También a lo que Veníamos hablando Anteriormente De El liderazgo Que evidentemente Tiene que ejercer Un gobernante ¿Qué está pasando Ahora? Es decir Se ejerce un liderazgo Pero Evidentemente Con políticas Que se discuten Y que Sin duda Tienen Oposición Y fundamentalmente Tienen una Se nota Una gran oposición De parte De Digamos De uno De los Medios Concentrados Que tiene La Argentina Que hay que nombrar Lo que no me ha pedido Es el Clarín Totalmente Totalmente El Clarín Es decir Yo no Digamos Ellos juegan Permanentemente Contra De casi Todas Las decisiones Que toma El gobierno Prácticamente Todas Todas Se discuten Ninguna Está bien En ningún Momento También Disculpa Pero esto No es de ahora Y permitime Y es valida La interrupción Vos recordarás Y vos te vas a dar cuenta Porque lo has estudiado ¿Te acordás Como los acabaron Al expresidente De la nación Doctor Arturo Humberto Y día Un gran Médico Cordobés Un hombre Pro Cuando él Trató el tema De las patentes Medicinales De los grandes Laboratorios Internacionales Pero mirá Lo mataron Ese mismo medio Es el que le pegaba Durísimo Nada menos Que al expresidente De la nación Un hombre Pero miren Que no es cuestionado Y que al contrario Ni él mismo Hubiese imaginado Tener La convicción Y el respeto Que se debe Al doctor Raúl Ricardo Alfonsín Lo destrozaron O sea Que no es un tema Señora Señor Televidente Que Clarín Está enemistado Con el presidente Kirchner Y con la presidenta Cristina Fernández De Kirchner No Esto es de larga data Disculpa Me parece Pertinente Posicionar Históricamente De donde viene El problema Claro Porque A Alfonsín Le han hecho Es decir El gran opositor A Alfonsín Era Clarín En su momento Y porque Parecería Que ahora Es ahora Nomás Que el problema Está pasando Solo basta Con recordar Un poquito La historia La historia Más reciente No hay que ir A 100 años Para atrás La historia De cuando Retomamos La democracia En 1983 Claro Y pasa esto También Hay algo Interesante Que yo creo Que va Desvelando El Coqui En su Alucución Que hay La gran Lucha Que se da Entre el poder Económico Y el poder Político Claro El poder Económico Que siempre Quiso estar Sobre el poder Político Y siempre Quiso imponer Y cuando Logró Imponerse El poder Económico A la Argentina Le ha ido Bastante mal Hoy Está esa gran Discusión Digamos Yo creo Que desde el poder Político Está dando Una batalla Impresionante Con un gobierno Que plantó Bandera Y que tiene Un gran liderazgo Como decíamos Recién A partir Del 2003 Y comenzaron A cambiarse Muchas cosas Que todavía Falta un montón Y que la Batalla va a continuar Porque yo no creo Que esto En el 2015 Con el próximo Presidente Y tendrá Que seguramente Seguir Con un montón De políticas Implementadas Por esto Y profundizar Porque si no Es como que vamos A retroceder Es decir Yo no creo Que como sociedad Y como argentinos Usted que nos mira Nosotros Querramos retroceder En un montón De cosas Que hoy Han sido En definitiva Conquistas del pueblo Y creo que El Coqui Menciona eso De la gran discusión Y de las sociedades Complejas Y demás Que comienza Por ejemplo Con el debate De la 125 Gran debate De la 125 Donde bueno O se estaba De un lado O se estaba Del otro Es decir Clarín planteaba Que si no Estabas del lado Del campo Es como que Estabas en contra Del país Y en realidad Las cosas Fueron absolutamente Diferentes Pero bueno Creo que Esto es muy interesante Y está bueno Que en un programa De televisión Discutamos O hablemos De estos temas Porque Y estaría bueno Que haya más Más instancias De debates En la televisión Local Donde se hable De estas cuestiones Y en profundidad Y con la seriedad Y el respaldo Académico Que america Exactamente Porque Parecería Como que El presidente O la presidente Toma algunas Determinaciones Pero nosotros No estamos en una isla Formamos parte De Argentina Entonces Nosotros tenemos Que debatir Y participar De todos estos temas Muy bien Estimado ¿Qué nos puedes Comentar? La verdad Que El problema El problema De la concentración De mercado Si tomamos Desde el punto de vista La economía La microeconomía El liberalismo Ya lo plantea Lo plantea Básicamente Como una falla De mercado O sea Y saltamos A la otra vereda Y lo escuchamos Al Che Guevara Y dice que Hay dos posiciones La que están a favor Y la que están En contra De los monopolios O sea El monopolio Es algo Malo En cualquier ámbito De la economía Por lo tanto Es Casi indiscutiblemente Te genera Un daño social Impresionante Edgar Recordemos Que el propio Estados Unidos Tiene una ley Antimonopólica Poderosísima Exactamente Y la verdad Que acá La Argentina Se logró Un gran avance Con la ley De medios Y que Clarín Todavía No acata Por motivos De rebeldía Nada más Pero bueno El gran problema Es el poder Que ellos generan Y la presión Al golpe Que ellos causan Y cito Lo que sucedió Con Alfonsín Que ha sido Una de las grandes Víctimas De Clarín Por lo tanto Cualquier persona Que se considere Que se considera De una ideología Política Ya sea Peronista Radical No puede Abrir El Clarín Sin sentir La rabia De lo que De lo que La historia Le dejó Entonces Lo que creo Que la comunidad Ocampense Tiene que tratar De hacer Es tratar De buscar El punto En común Y entender Que Ellos no eligen Quien administra Clarín Ellos eligen Quien administra El Estado Ellos eligen Un gobierno Y que no está Bien Ser O cooptar Para Tratar De generar El disenso O el descontento Hacia algo Que es inclusivo Hacia algo Que se está construyendo Y hacia algo Que es un proyecto Entonces Por ahí Lo que cabe Es que cuando uno Critica Tiene uno Y recae Sobre esa persona La responsabilidad De generar También propuestas Y no dejar Una crítica Vacía Destructiva Que no apunta Hacia ningún Lado Eso Es lo necesario El debate Argumentado Con mediadores Así como lo propuso Claudio Que es necesario Es lo que más Nos enriquece A la sociedad Debatir Los temas Con argumentos Edgar Me permitís Un momentito Por favor Voy a retomar Porque está planeando Los conceptos Y voy a volver A retomar Lo que ya les anticipe Poder legal Versus Poder real Tengan en cuenta Que el poder legal Es el que asumen Las autoridades A través de la elección Del sufragio Válidamente emitido Con la cual Se llega a la presidencia De la nación A la gobernación Etcétera Etcétera E incluso a las intendencias Porque es parte Las comunas Los jefes comunales Ese es el poder Que le brinda Todo el plexo normativo Al ámbito jurídico Para que una persona Represente Y lleve el ejercicio De un gobierno Pero el poder real Es otro Como dice Capitanich Está oculto Es un poder enorme Si ustedes Simplemente Analizan Las 15 empresas No le voy a decir más Que más facturan En el país Multinacionales En Argentina Tienen la plata Suficiente Para pagar La deuda externa A cualquier país Latinoamericano Como lo está escuchando Hay que lidiar Con esa gente Hay que lidiar Con esos grupos Concentrados Que durante décadas Dominaron Y quisieron Dominar A cuanto Presidente Y gobernador Fue electo Esto es real Esto no es Es una ficción Es una película Esta es la realidad Cruda Histórica Y corregir Todas esas conductas Desviadas Que llevaron A la pobreza Del país Al desastre Que ocurrió En el 2001 Va a llevar tiempo Y hay que tener energía Pero para que Usted tenga Una mirada Más completa Yo simplemente Los invito Señora Señora Que analicen Las formas De gobierno A través De los primeros Ministros En Europa Luego de la finalización De la primera guerra mundial Y la segunda guerra mundial Más que todo Cómo se consolidaron Las clases medios Cómo surgieron Todos esos estados De bienestar Todas las políticas Con gobierno fuerte No con tiranías Con gobierno fuerte Porque hay que hacerles Frente A semejantes Poderes Concentrados Jóvenes Me pareció pertinente Hacer esta aclaración Porque va surgiendo De lo que hablamos Nos sigue diciendo Antes Vamos a ir ya Más rápidamente Nos sigue diciendo Lo que sirve Es el poder democrático Es el que surge De la voluntad popular Por un periodo Determinado De tiempo Para hacer cumplir Lo que la voluntad popular Depositó En ese líder O gobernante Pero cuando hay Un poder oculto Mediático No elegido No elegido Por la voluntad Popular Está en la Contradicción Y en esa Interacción Que se produce Surge el problema De ese Que ese liderazgo Pueda asimilar La ética De la convicción Por eso Néstor Carlos Kirchner Sentenció No dejaré Mis convicciones En la puerta De la Casa Rosada Como en un momento Vos lo mencionaste La fuerza De estas palabras Nos hace Poder comprender Que la capacidad De transformar Ideas En acción Y nos habló También De la ética De la responsabilidad Brevemente Nos mencionó Dedicación Esfuerzo Compromiso Y vocación Para cambiar Tenemos que ir cerrando Y nos quedan Dos ejes importantes Todavía Para desarrollar Continuamos Adelante Se los anticipo La estética Como continente De la ética Esa ética Tiene un continente Que es la estética Que es la gestualidad Entendida como Un factor de cohesión Desde el punto de vista social Y eso también Tiene que ver Con la verbalización De carácter conceptual No se puede generar Conciencia colectiva En una sociedad Si no tenemos Una explicación Clara Y palmaria De un proyecto Hacia donde queremos ir Eso Finalmente Eso Es lo que resume El concepto De soberanía Soberanía Es la capacidad De autodeterminación De una sociedad Eso significa La capacidad De una sociedad De construir Un proyecto político Y ese proyecto político Tiene que ser autónomo En virtud de las ideas Surgidas De la voluntad popular Si las ideas Son importadas Por otros agentes Entonces No es el pueblo Quien gobierna Sino las corporaciones Y eso sintetiza Una contradicción Permanente En la Argentina Antes era patria Colonia Unitario y federales Liberación o dependencia Hoy La contradicción Es democracia Versus corporaciones O gobierna la democracia Con la voluntad popular O gobierna las corporaciones Con intereses encubiertos Que le dice A los gobernantes Muy bien Habíamos quedado en La estética Como continente De la ética Y nos afirma Acá El Magister Capitanich Que es La gestualidad Entendida Como un factor De cohesión De la conquista Social Y esto tiene que ver Con la verbalización De carácter conceptual No se puede generar Conciencia colectiva En la sociedad Si no tenemos Una explicación Clara Y palmaria De un proyecto Hacia donde Queremos ir Esto es lo que resume El concepto De soberanía Y nos dice Soberanía Es la capacidad De autodeterminación De una sociedad Una sociedad Que puede construir Un proyecto Político Claudio Bueno Pensaba que Por ejemplo Se criticó Se critica Bueno Hablábamos que se critica Todo lo de la presidencia Todo lo del gobierno Se critica bastante Pero cuando Se necesita comunicar Es decir De ahí Vienen Un montón De cadenas nacionales Que han habido En los últimos tiempos Sí Y evidentemente Porque el gobierno Está tratando De explicar A su pueblo Qué es lo que está haciendo Digamos Es decir Qué políticas Está implementando Es decir Claro Explicándoles Explicándoles Qué hacer Con la deuda Qué se hizo Qué se iba a hacer Y esta gran pelea Con los fondos buitres Qué hacer Con el tema De los jubilados Se me ocurren Y en este momento Entre los grandes temas Que evidentemente El gobierno Expuso Tenía que verbalizar Toda la En definitiva Toda la política Digamos Que Tiene que explicar Y Siempre Pero cuántas cadenas Nacionales Pero si La presidenta No se toma el tiempo Y no usa Los medios Como corresponde En este sentido Cómo nosotros Que estamos acá abajo Vamos a comprender O entender Digamos Lo que está implementando O lo que quiere implementar Precisamente Un gobierno O que está implementando En este momento El gobierno Por eso Eso realmente Es una parte Fundamental E importante Que algunos Llaman El relato Digamos Esta es la parte Del relato Esto es el relato Es algo casi Un relato Como que Algo que Podemos estar relatando Algo que no existe Claudio Si vos me lo permitís Y que vos justamente Sos periodista Ya sos una persona Ducha Formada Con años De experiencia En el tema Toda esta queja Que viene Es porque Se ha cambiado La forma De obrar Y proceder Si ustedes recuerdan Vos sabés muy bien Que hay determinados Periodistas Que si quieren Ensalzar Y elevar Una figura En el ámbito De la política O el deporte Lo hacen Y si quieren Salir a matarlo Con injurias Con calumnias Desacreditándolo Lo matan Eso vos lo sabés Muy bien Y este gobierno Lo que ha llevado De adelante Una política Cara a cara Con el pueblo Fijate vos Que se desplaza El sector De prensa Y se habla Directamente Con el pueblo Y eso es lo que Molestó A cierto Periodismo Y a ciertos Y a ciertos medios Hegemónicos Que se ocuparon Durante décadas Además Yo recuerdo Que lo tomaron Pero mal A un expresidente De la nación Que concurrió De un espectáculo A un programa Televisivo De un Sale En un horario Central a la noche Donde lo único Que se dedica A falta de contenido Porque para Hablar de contenido De un programa Que genere humor Bien de estar en la familia Simplemente Yo les sugiero Recordar a Luis Andrésina Y no a alguien Que apela A mostrar mujeres Livianitas de ropa Para ganarte la audiencia Y que bailan O tratan de bailar O vaya a saber Qué cosas Tuvo que concurrir Ese programa Por estar sometido A los medios Este gobierno No Este gobierno Habla con el pueblo Directamente Es más Cuando sumió El actual jefe De gabinete De ministro Capitán Y le digo Bien claro En sala de prensa Señores Yo vengo Todos los días Primero de la mañana Y todos los días Le voy a dar la novedad Y dicho y hecho Así es No le dio lugar Justamente A que esos Pequeños Para el sector Particular De un periodismo Que flaco Favor Le hizo a la democracia En las instituciones De la república No les dio lugar A que obren De esa manera Con él Me parecía pertinente Aclararlo Porque vos justamente Estás en esto Y conoces muy bien Esto que yo estoy comentando El mismo El mismo Capitanice Es decir Yo he tenido ocasión Más de un tiempo atrás Unos meses atrás De estar en una conferencia De estas Conferencias Que era muy temprano De la mañana Que era Unos siete y pico O ocho de la mañana Y el mismo En esa conferencia De esa conferencia De prensa Después critican Pero deberían ir Creo que yo Y preguntar Muchachos Que sería más interesante Elgan Por favor La verdad que Retomo una frase De Walsh De los años setenta Donde él Técnicamente Decía esto El principio Del terror Se basa En la incomunicación Este gobierno A partir De su llegada A partir De construir Ladrillo Ladrillo Su poder Y basar Esto En las necesidades Del pueblo Ha generado Una fisura Vamos a decirle Una fisura Una rajadura Un quiebre En las estructuras Económicas Ya sea Corporaciones Ya sea Empresas Ya sea Todo aquel Que detente un poder Por sobre su valor Que concentre poder Como fue En la época De la dictadura Donde se han Se han firmado Contratos A punta de pistola Lo que Hace este gobierno Y por lo cual Se gana la crítica Es Técnicamente Atacarlos De frente Directo Y con el pueblo Detrás de él Eso genera Eso genera Un gran malestar Mediático A raíz De que Estas estructuras Son dañadas Y por supuesto Son dañadas A favor De reconstruirlas En base A los pilares Que tiene que ser La sociedad actual Y a los pilares Que el pueblo Demanda Por eso Hoy podemos Ver Que hay partidos Políticos Y lo digo Lo digo Lo digo Directamente El PRO Que usa Un programa De televisión Que ya es Casi morboso Para poder Ganar una elección Como lo vimos Y Y esta situación Tristemente Se repite En muchísimos Programas De televisión Donde se usan Se usan Conductores Para ser Ciertamente Un operador Político Y llegamos A la banalización De los temas Cruciales Que hoy La sociedad Tiene que debatir Y nos quedamos Técnicamente En el absurdo Sin tocar Lo que deberíamos Estar discutiendo Sin debatir Y Nos retrotraemos A una generación Estúpida Que lo único Que hace Es criticar Por criticar Y que se deja Llevar por la corriente Una generación Que no es auténtica Eso es lo que produce Lo que se llama El neoconservadurismo Que tiene que ver Con el neoliberalismo Y que es una rama Que afecta directamente La parte social Es muy triste Esto que sucede Pero bueno Hoy en día Gracias a Dios Y sobre todo Gracias a los argentinos Tenemos un gobierno Que se comunica Directamente Donde una presidenta Le puede hablar Directamente al pueblo Sin tapujos Y le explica Lo que hace Y lo que va a hacer Y después lo hace Edgar Disculpame la interrupción Por razones de tiempo Tenemos que ir acelerando Me pareció importante Restacar brevemente Estos conceptos La soberanía Tiene que ser En virtud Autónoma De las judías De las ideas Surgidas De la voluntad popular Si las ideas Son importadas Por otros agentes Entonces No es el pueblo Quien gobierna Sino las corporaciones Y hoy La contradicción Es democracia O corporaciones Lo que históricamente Pudo haber sido Patria O colonia En otra época Unitarios y federales Y luego Liberación O dependencia Hoy La contradicción Señoras y señores Es democracia Versus corporaciones Pasamos al próximo eje temático Para ir cerrando Esta primera parte Los datos del mundo Nos preparamos Y lo escuchamos Más adelante Ese es el mundo Y aquí van los datos del mundo El mundo hoy Es marcadamente injusto De 510 millones de kilómetros cuadrados Que tiene el planeta En términos de superficie terrestre Uno siempre tiene que recordar Que el 100% de la superficie total del planeta Es 70% Agua 30% Tierra Del 70% De agua Si uno lo toma Por un 100% 97% Agua salada 3% Agua dulce Primer factor de poder relevante En el mundo La posesión de agua dulce Segunda cuestión Y distribución Del 30% restante De superficie terrestre 27% Superficie agrícola 9% Superficie cultivable 29% Superficie forestal Eso es una clara cuestión El alimento del mundo Debe provenir De superficie agrícola Que se transforme En superficie cultivable A los efectos de Combinar recursos Que es el capital Digamos El financiamiento Del capital financiero La tierra Los recursos humanos calificados La tecnología aplicada Para que en base A un modelo de productividad Genere alimentos Que alimenten al mundo No todos Los países del mundo Pueden O tienen Un territorio Con superficie agrícola Y que se transforme En superficie cultivable Ni tampoco Existe una reserva Tan grande En materia de superficie forestal Para Garantizar Lo que significa La sustentabilidad Desde el punto de vista Ambiental Por lo tanto La superficie terrestre Se define En términos de sustentabilidad Ambiental En la protección Del medio ambiente En el equilibrio Ecológico Pero sobre todo En la capacidad De combinar Agua Dulce Recursos humanos Calificados Tecnología apropiada Productividad Y rendimiento Y mecanismo De financiamiento Para garantizar Efectivamente La construcción De un mundo Más equitativo Y más justo Pero el mundo Es esencialmente Injusto De 7.000 millones De seres humanos En el planeta 900 millones De seres humanos No tienen agua potable 1.400 millones No tienen electricidad 2.160 millones No tienen instalaciones sanitarias Y eso Objetivamente Determina Un problema Básico 871 millones De personas Padecen hambre Según Fama 1.000 millones Son indigentes 3.000 millones Son pobres Esta es la realidad Del mundo Hoy Un mundo En donde Los liderazgos políticos Están seriamente Influidos Por el poder económico Ejemplo Unión Europea Ejemplo Estados Unidos Ejemplo Países del mundo Que en definitiva Marcan el sendero De decisiones Económicas Estratégicas Y relevantes Pero sobre la base De intereses Cada vez Más concentrados Pero lo más grave De todo Es que el 1% De la población mundial Concentra entre el 43% Y 47% Del ingreso Y el 50% De la población Tan solo concentra El 2% Por eso Las tensiones En el sistema político Son migraciones Seguridad internacional Problemas de exclusión Y de pobreza O de comercio injusto Entonces Esa es La descripción De este mundo Un mundo Inequitativo Desigual Con injusticia Con precariedad política Con falta de liderazgos Y con Una multiplicidad De conflictos Extraordinariamente Importantes Y en ese sentido Y en ese sentido Muy bien Señora Señor Televidente Edgardo Claudio Como ustedes Podrán escuchar Estos datos Del mundo Que nos ha aportado El contador Público nacional Jorge Milton Capitanich Directamente Son escalofriantes Es tremendo Nos habla De los ejes De los ejes temáticos Claudio El tema De los fondos Buitres Todo esto Indudablemente Que hay que volver A tomar acciones Y empezar A encasilar Esta situación Que se ve Aspiado Totalmente Desde ese proyecto De liberalizar Las finanzas Internacional Nada menos Con un carácter Hasta mesiánico De Margaret Thatcher Y de Ronald Reagan Todo esto Viene desde ese periodo Y nos habla Como ejemplos De países Lo que ocurre En la Unión Europea Nosotros fuera de cámara Habemos estado hablando De lo que está ocurriendo La crisis en Grecia En Portugal En España La misma Alemania Los problemas que tiene Con el desempleo Y Francia Lo que pasa Que ya habíamos hablado En otro programa Pero lo voy a dejar Planteado acá en la mesa Es que Se está tratando De impulsar Difundir Más noticias Del mundo En otro país Desde mi programa Conciencia Muy modestamente Hemos tratado siempre De abordar Desde problemáticas Como desde la crisis Árabe-israelí En los territorios De Gases Y Jordania Hemos abordado Pasando por otro Andaribel Hablando de la situación De Ecuador Con el presidente Correa Desde otra mirada Siempre aportamos Algún mensaje De lo que está Ocurriendo en el mundo Porque También hablamos Sobre la crisis En Ucrania Son innumerables Los distintos Planteos Que hemos llevado Ustedes De lo que ocurre En el mundo Para que tengan Una cabal comprensión De donde estamos Y es muy llamativo Y esto le tendría Que por lo menos Despertar dudas O sospechas A usted Señora Señor televidente La falta La falta En los medios Hegemónicos De noticias De lo que ocurre En el mundo Hasta De situaciones De desempleo O desmejoramiento De los indicadores De la salud pública Como están ocurriendo Me pareció Importante Recordárselo Nos habla también Aparte La Unión Europea Estados Unidos Y los países En el mundo Que marcan Un sendero De decisiones Económicas Directamente A lo que hace A la estrategia Económica De carácter irrelevante Sobre la base De intereses Cada vez más Concentrados A su vez Nos dijo Que de todo esto Surgen las tensiones Políticas Las migraciones Todo lo que está Ocurriendo Desde el continente Africano Desde lo que pasa Desde la zona norte De Marruecos La pretendido cruce Hacia España Para ingresar A la Unión Europea O ingresar Vía Italia Y esos naufragios Que tienen Que es de terror Como muere gente Los problemas De inseguridad Internacional Los problemas De exclusión Y de pobreza De desempleo Y hasta de comercio Injusto Que nosotros Estaban hablando Fuera de cámara Ya recordábamos Las expresiones Del doctor Aldo Ferrer Esas relaciones Simétricas No subordinadas Bueno jóvenes Les dejo planteado Este tema De los datos Escalofriantes De la realidad mundial A mi No me sorprendió Pero si me Digamos Me ha llamado La atención Tenemos Algunos datos Que yo creo Que seguramente Se los va a ver Pero yo los anote Por acá 7.000 millones De seres humanos Somos en el planeta Hay 900 millones Que no tienen Agua potable 1.400 Precisamente Que no tienen Energía eléctrica 1.400 millones Millones de habitantes 2.160 millones No tienen Instalaciones sanitarias No tienen Un baño Y 870 millones Padecen hambre 1.000 millones Son indigentes Y 3.000 millones Son pobres Es decir Son datos Que pintan Ese mundo Injusto Que hablábamos Al principio El mundo Es injusto Y realmente De cómo Verdadamente Gran parte De los seres humanos Que habitamos Este planeta La pasan mal Pero la pasan mal En serio Es decir Que no tiene luz Seguramente La está pasando El pésimo Que no tiene No sabe lo que es Un baño Es más Acá se nos corta la luz Lo que padecemos Claudio Es decir Que no tiene un baño Que no sabe Lo que es Sentarse en un inodoro Que esto parecería Pero es así Digamos Es decir Por eso Yo creo que Esos datos Nos pintan Digamos El panorama De por qué El mundo Es injusto Y el por qué Tiene que haber Estos grandes liderazgos Volviendo un poco También al principio Que tienen que aparecer Para que Equilibrar la balanza Digamos Y que realmente Las decisiones Que tomen los gobernantes Sean para que Los habitantes Bueno De este país De Argentina Vivamos un poco mejor Claudio Sin ir más lejos Sin hacer tantos kilómetros De nuestra localidad Nosotros sabemos Del caso de una mujer Que vivía con sus hijas Prácticamente En una TAPIR Y no estamos hablando De uno de los peores No estamos hablando Ni de un país Muy pobre En el África Ni estamos hablando De Haití Estamos hablando A pocos kilómetros ¿Qué me podés comentar Edgardo? A decir verdad Que La realidad Del capitalismo Fue esa Cuando Pasamos de un mundo Bipolar A la globalización Y la liberación Del capitalismo Salvaje Los números Que arrojó Claudio Son los tristes Números De ese sistema Capitalista Que promovía El salvajismo Lo más triste De todo Es que Esta realidad Se repite Para arriba Y para abajo O sea Podemos encontrarla En nuestra misma ciudad Podemos encontrarla En las grandes urbes Podemos encontrarla En los países Desarrollados No lo podemos negar No se lo puede ocultar Y eso es lo triste De De los De los poderes Corporativos De que No te muestran Esa realidad Simplemente Se quedan Con el discurso Pobre Que presentan Los titulares En Villacampo También suceden Suceden Estas bestialidades Y tampoco Hay medios Que Que lo suelan Que lo suelan Cubrir Y yo creo que A estas alturas Ya no nos podemos Quedar cruzados De brazos Viendo como esto Sucede Implica esto La movilidad Del Estado Implica esto La movilidad Del debate La movilidad De la conciencia Y sobre todo Sacar afuera El punto más humano De nuestra comunidad Para poder hacer frente Junto con el Estado A todos estos problemas Que son propios Del mismo capitalismo salvaje Que todavía Queda algunos Refilones De lo que se está sucediendo Hoy en día La Argentina Se plantea Y plantea Al mundo Un desafío Es que es Extremadamente interesante Que es Este Estado fuerte Intervencionista Que hace Y se hace Responsable De las situaciones Del pueblo Algo difícil Algo que es Heroico Algo que es Complicado Pero que Como todas las cosas No hay Como todas las cosas Hay que hacerlas Uno no se puede El Estado Sobre todo No puede achicarse Frente a los objetivos Difíciles Los tiene que hacer igual Porque es el Estado Y porque tiene la obligación Y la constitución Así lo manda Esas son Cuestiones Que Vale la pena Debatir Eduardo Acá es Sorprendente Y es algo Que también Tenemos que Replantearnos Como sociedad Que Parece que hay un sector Amplio De la sociedad Que se desentiende Del tema Emite el sufragio Electoral Y durante Años Se olvida Y nosotros También tenemos Que peticionar A las autoridades Porque las autoridades Que elegimos Como un gerente Están para administrar Un proyecto de gobierno Y ese proyecto de gobierno Se tiene Que tener Una clara Connotación Y una clara Vinculación Con las necesidades Reales De una sociedad Yo les voy a traer Un ejemplo Y disculpenme Que traiga un ejemplo De coro Que yo la gran parte De mi vida Le hice allá Sabía haber un intendente Un arquitecto Tahuada Que ya en los años 80 Decía que los japoneses De la Itachi Le habían ofrecido Un sistema De trenes aéreos Para solucionar El problema Del transporte urbano En Córdoba Para evitar Hacer todos Los túneles Para el subterráneo Y él decía Que el proyecto Era extraordinario Lo que era inviable Económicamente O sea Si el municipio Invertía en ese tipo De obra Con ayuda De créditos internacionales No iba a poder Ni siquiera pagar Sueldos y jornales Al sector público Menos aún Pagar las proveedoras En esto hay que tener Una idea bien clara En esto es importante Que si bien es cierto Todos tendemos A tener una ciudad Más renovada Más bella Acorde a otras ciudades Que cuando transitamos Por la ruta 11 Vemos en su ingreso Todo el césped Prolijamente cortado Bien adornados Con plantas Con un ingreso Importante Bien demarcado No nos olvidemos No nos olvidemos Que también tenemos Personas que están Pasando la mar Personas que tienen Necesidades básicas Insatisfechas Y que el Estado Invierte A veces hay un error Conceptual Que se dice El gasto público El Estado Invierte en salud Invierte en educación Invierte en seguridad Invierte en justicia Invierte en infraestructura En obra pública Etcétera Etcétera De acuerdo a los cambios Que se van produciendo Es importante Tener esa Cosmovisión Integradora De saber Que primero Deben estar Los recursos humanos Antes que otras cuestiones Que indudablemente Son necesarias Indudablemente Pero hay veces Que se toma una línea De acción Y se van dejando De lado otros aspectos Porque Si hay algo Que nos tenemos que ocupar Es de reparar Todas esas injusticias Toda esa inequidad Todo eso Desastre Todo ese desmadre Que provocó El neoliberalismo Jóvenes Para ir cerrando Nuestro programa de hoy ¿Algunas palabras finales? ¿Alguna reflexión más Para aportar? Pensaba yo recién Que por ejemplo Digamos Para Para Intervesar Imágenes Un poco En el estado local En estos días Está pasando de nuevo Un conflicto Con un grupo De trabajadores Tristemente De ingenio Tristemente Y es una situación Que venimos viviendo Hace ya Varios años Entonces Creo que El estado Tiene que Tendría que haber Fijado Si Digamos Antes Porque bueno Fue administrada La zafra Por una zafra Es decir Y haber previsto Que estas cosas Iban a pasar Porque evidentemente Yo me pregunto Si alguien se hará beneficiado Con la zafra Evidentemente Los obreros no Porque Hace estos días Estaban en la calle Protestando Para poder cobrar Lo que todavía Estaban Y justamente El elabón Más débil De toda la relación Productiva Creo que es una muestra De las cosas Que Digamos Bueno Se hacen con esfuerzo Pero de repente No están de todo bien hechas Porque si hay 300 obreros Que son 300 familias De Villos Campos Que están en la calle Pidiendo cobrar Algo pasó O algo No se hizo todavía Realmente Yo Simplemente Decir sobre Sobre todo esto Que hablábamos Anteriormente Este Que Seamos un poco más Partícipes También los ciudadanos Si Y no dejemos Absolutamente todo Es decir En manos De nuestros gobernantes Porque después viene la queja Es decir No porque no me gustó Porque es decir Creo que una de las cosas En las cuales Tenemos que Digamos Ir aprendiendo Ya hace 30 años Tenemos que hacer Que no solo es ir a votar Cada 4 años Cada 2 años Sino Involucrarse En la vida comunitaria En la vida De 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 No dejar Aislados A los Gobernantes Que cada Uno Haga Lo que Quiera Exacto Yo creo Que eso El día Que logremos Eso Para mí Vamos a Vivir Una sociedad Esto significa Estar mejor Informados Significa Manejar No todos Tenemos que ser Académicos Pero por lo menos Interesarnos En definitiva Bueno De De Cómo está La economía De Cómo está La cuestión Social Descommodo Y creo Que A partir De Ahí Evidentemente Construiremos Una sociedad O la sociedad Será distinta O la sociedad Será distinta No solo mirar Programas De entretenimiento Como los que Por ahí Si mencionábamos Anteriormente Y bueno Con eso Se nos pasó El día Es decir Son mecanismos De evasión De una realidad Que es cruel Y que es crítica Involucrarnos De alguna manera De alguna manera Ya estar interesado En qué está pasando Es una manera De involucrarnos Y por ahí El mundo que le guste Involucrarse En las instituciones En los partidos políticos Y demás Creo que Evidentemente Va a ser Fundamental Porque Es decir La vida cotidiana Tiene que seguir Los hombres van pasando Pero las instituciones Evidentemente Tienen que quedar Y el segundo Fundamentalmente Agradecerte La posibilidad De Por favor Claro De que uno pueda Emitir estas opiniones Exacto Que seguramente Por alguno Va a ser compartido Por otro No Indudablemente Parte del ejercicio De la democracia Pero es así Parte del ejercicio De la democracia En definitiva Y que podamos Debatir y discutir Estos temas Y ojalá Que del otro lado Haya gente Que esté discutiendo Y debatiendo Y que a lo mejor Nos diga Por ahí en algún momento Realmente Lo que vos dijiste No estuvo bien Y que el tipo Plantee otra idea En todo caso Pero más vale Constructiva y superadora Exacto Yo creo que De eso se trata Que discutamos En definitiva Ideas Proyectos Y no No digamos Pasemos el tiempo Hablando Discutiendo De cosas Que no nos ayudan A construir Indudablemente Como sociedad Y como seres humanos Individuales también Pasar las ideas Al plano De los hechos Concretos A la fidelidad Para empezar Yo adhiero A la expresión De Claudio Y a su vez A Coto Que a diferencia De los últimos años Y aterrizando Precisamente En lo local Yo creo que Villocampo No ha administrado CACES Estos últimos años Si ha tenido Ha habido Un problema En las prioridades De las cosas Hoy Podemos ver Una ciudad Tal vez Con un casco Céntrico Mucho más ordenado Más limpio Más bonito Pero todavía Las ambulancias No entran A los barrios En los días De lluvia Todavía Hemos sido Tristemente Testigos Del proceso De desindustrialización O campense Donde hoy Han desaparecido Tres industrias Y podemos contar Hasta cinco Por razones Y yo Abiertamente Lo digo Y me hago responsable De la ausencia Del Estado En la En la promoción Industrial Y a raíz De esto Yo creo que Lo que tenemos Que empezar A discutir Los ocampenses Son las prioridades ¿Qué es lo que Necesitamos? En este momento Hay una gran necesidad De empleo Hay una gran necesidad De urbanización De barrios Hay una gran necesidad De la erradicación De ranchos Y sobre todo Una gran necesidad Sanitaria Que no sale En ningún lado Por eso Yo creo que Ese es el debate Que tenemos que encarar Los ocampenses En pro De llegar A una mejor Comunidad Lamentablemente Hoy la comunidad Ocampense Yo la veo O es mi percepción Yo la veo Muy polarizada En cuestiones En cuestiones Muy banales Cuando habría Que sentarse A discutir Las cuestiones Que realmente Interesen Por ahí Como lo mismo Dice Claudio Nos terminamos Terminamos viendo Un programa De televisión Yo creo que La verdad Hace falta Las instancias Democráticas Hace falta Las asambleas Hace falta La participación Ciudadana En las instituciones Para poder lograr Y llegar A un consenso Que nos beneficie A todos Estos 22.000 Habitantes Que somos Creemos Yo por lo menos Creo que merecemos Tener un lugar Mucho mejor Con mayor facilidad Para poder educarse Sanarse Intruirse Y trabajar Eso es El punto más crucial Que yo recalco Como palabra final Se los dejo Como una propuesta Se los dejo Como una pregunta Abierta Algunos de ustedes Y usted Señora Señora Se detuvo A reflexionar Qué sería De Villa Ocampo Si no fuese Me refiero Específicamente El comercio La actividad Comercial De Ocampo Si no fuese Por el sector Público Y me refiero Específicamente A los docentes Si no estuvieran Ellos Con sus ingresos Al no haber Industrias Desde el ámbito Del sector privado ¿Se imaginan Lo que sería Ocampo? Puede imaginárselo Es para que lo piense Continuamos En el próximo Programa De Convergencia 21 Gracias Gracias a ustedes Patria 20 mil años Patria Madre Por la vida Y la muerte Sangra Por la carne Y el alma Por el cielo Y el mar El azúcar La sal Por el indio Que espera Con la piel Reseca La resurrección Música El amor Y el amor